¡Hey! ¿Cómo están? Bueno, este es un video muy especial porque voy a aclarar por fin, de una vez por todas, cuál es mi relación con Alina. Han estado especulando mucho en redes sociales, me comentan mucho en los videos que si es mi mamá, que si es mi novia realmente, que si es mi tía, de todo lo hablado, entonces como que hoy quiero aclarar toda la verdad. Y para eso tengo una invitada muy especial a Alina. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo así? Tía, madrina, mamá. De todo, de todo. Abuela también. Bueno, entonces, nosotros dos somos actores profesionales. Ella empezó siendo mi manager hace unos años. ¿Ah, sí? La conozco hace aproximadamente siete años, por lo menos. Sí, sí. Entonces empezó a representarme cuando yo estaba chiquitico, era menor de edad y todo, cuando empezó a representarme. Ella fue la que me consiguió mis primeros trabajos en televisión y desde ahí hemos tenido una cercanía muy amena. ¿Qué pasa? Que ella empezó a hacer contenido para redes sociales, yo también empecé a hacer contenido. No, pero espérate. Muy motivada por Jim. La verdad, se lo quiero agradecer públicamente porque para mí el tema de las redes era complicado y él me motivó muchísimo. Me dijo, Ali, mira que te iría bien, Ali, mira que yo empecé a hacer contenido realmente en las redes gracias a Jim. Entonces, sí. Entonces, este año nos salíamos y empezamos a explorar qué tipo de contenido hacer. Entonces, bueno, primero empezamos haciendo contenido de madre e hijo. Sí. No funcionaba, pero un día hicimos contenido en pareja y se nos viralizó el video. Sí. Desde ese entonces ya dijimos como este es el camino, empecemos a explorar. Entonces, empezamos a hacer contenido en pareja. Todo actuado, todo planeado, libreteado. Sí. Y es muy bonito, es muy bonito porque yo siento que aprendemos un montón, jugamos un montón. Los dos somos actores, entonces digamos que nos nutrimos mucho el uno del otro. Entonces, ya. Esa es la verdad. Los dos somos actores. Todo lo que ustedes ven en las redes es actuado. Todo está libreteado, nada real. Pero, sin embargo, espero que les siga gustando y que les siga llegando. Espera un minuto. No, todo está muy bien. Me parece muy chévere, pues, todo esto que estás diciendo, pero como el que no tenemos nada, lo estás diciendo con mucha pasión. Y sigamos a ser honestos y sigamos a hablar con la verdad. Pues, quitémonos las máscaras. ¿Cómo así? Porque en algún momento de toda esta situación, sobre todo cuando empezamos a hacer el tema del contenido en la red, pues, yo empecé a sentir cosas por ti. Y empecé a, no sé, nunca me había pasado en la vida, porque mis 30 años de carrera que yo llevo jamás, se los aseguro, me he enamorado de ninguna persona con la que yo haya tenido que tener una relación de mentiras dentro de las novelas. Nunca. Es la primera vez que me pasa. Y, pues, también te veo como muy alegre, diciendo, no tenemos nada. Y la abuela, la madrina, la tía, la que no sé qué, no. Si vamos a asumir esto, pues, dile, la gente, la verdad, sí tenemos una relación, a pesar de los 25 años de diferencia de edad. Pues, sí nos queremos. Acá nadie está explotando al otro. Yo no lo estoy manteniendo. Él me mantiene a mí esa aburrida, porque es muy celotípico y esa es la verdad. Él está metiendo esas cosas al personal. Entonces, desde el inicio decimos que no íbamos a hablar de eso, sino que... Ay, pero ya soy jata. No, no, no. Ya estoy aburrida, de verdad, porque, pues, finalmente eso no se esconde. La gente no es boba. La gente se da cuenta que hay algo, que hay una química entre nosotros. Mi hijo está por ahí. Hay una química entre nosotros. Y, pues, la verdad, yo creería que lo mejor que podemos hacer es dejar de hacer este contenido, dejar de hacer montaje, terminar la relación y ya no más. Pero yo no puedo estar sin ti, ya, niña. ¡No! ¡Pieres a llorar! ¡Ay, no! Es que eso es lo que no, eso es lo que me... Eso es lo que no... Pero, ¿por qué no me haces la oportunidad? ¿Por qué siempre termina todo así? ¿Por qué no me escuchas? ¡No! ¡Pero qué no! ¡Cálmate, cálmate! ¡Cálmate, cálmate! ¡No, no, chino! ¡Cállate la gente! ¡No, ya! ¡Corta, c...